...su detención, lo acusan de crímenes aberrantes que tienen que ver con la deportación de los chicos ucranianos. Estamos en comunicación con Luisa Corradini, que ustedes saben, está en París. Pasan muchas cosas en Francia en estos momentos, pero esta es la noticia del momento. Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. Efectivamente, esta es una noticia enorme en medio de todas estas agitaciones que estamos viviendo en Europa. El hecho de que la CPI haya decidido pedir el arresto de Putin es simbólicamente un hecho absolutamente sin precedentes. A pesar de que, recordemos, Rusia no ha firmado ningún convenio con la Corte Penal Internacional, de manera que ellos no están obligados a presentar a la gente buscada por la CPI. Pero esto también tiene una consecuencia inmediata, que es que Putin está condenado a no poder salir nunca más de su país si no quiere que lo detengan. Ahí está. Esa es la principal consecuencia. No puede salir de algunos territorios. Solo su país, digamos, fuera de Rusia, en todos los demás países lo podrían detener a Putin. Porque esto es muy importante y tiene que ver con algo que venimos conversando aquí en el programa, y es la importancia para los ciudadanos rusos de los pasaportes extranjeros, ¿no? Poder circular en muchos lados no pueden circular. Ahora, el caso de Putin. ¿Puede ir a... no puede ir a ningún país o hay algunos países aliados a los que va a poder viajar? Bueno, digamos que si fuera un aliado de Estados Unidos podría ir a Estados Unidos. Claro, claro. Porque Estados Unidos tampoco ha firmado ningún acuerdo con la CPI. Es decir, todos aquellos países que no firmaron acuerdos con la Corte podrían eventualmente aceptar que Putin fuera a visitarlos en algún momento hipotético. Por supuesto, acá tenemos que tener en cuenta infinitas cosas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Naturalmente Putin no podría jamás entrar a Estados Unidos. Por supuesto que no. Pero digo, en Europa, ¿no va a poder circular por Europa seguro? No, de ninguna manera. Ni siquiera podría ir a Hungría, que todos nosotros sabemos que Víctor Orbán es un gran admirador y amigo de él. Pero en este caso es imposible porque Hungría es miembro de la Unión Europea y la Unión Europea ha aplicado sanciones durísimas contra toda la nomenclatura rusa y a pesar de que Putin no está, digamos, no es un blanco específico porque tiene inmunidad como presidente de Rusia, de todas maneras, todos aquellos que lo representan y todos aquellos que tienen algo que ver con él están sancionados. Claro, claro, claro. Y me parece que... Muy difícil que pueda salir de Rusia de aquí a los próximos años, creo. Me parece que lo más importante es que es lo simbólico de esto, ¿no? Lo simbólico, lo simbólico es clave. Totalmente, totalmente, absolutamente. De todas maneras, los crímenes de los cuales se lo acusa, por supuesto, María Laura, todo el mundo sabe que hay muchos otros crímenes que ha cometido... Por supuesto, y crímenes de guerra. Estos son crímenes comprobables porque los niños ucranianos han sido trasladados al territorio ruso y hay muchísimos chicos que no pueden volver. Han sido separados con la excusa de que los mandaban a colonias de vacaciones y entonces convencían a sus papás, sobre todo en las zonas ocupadas por Rusia, en Ucrania, los convencían a sus papás de que los chicos iban a estar mejor y que iban a estar lejos de la violencia, etcétera, etcétera. Y resulta que ahora no pueden volver. Esto es casi, casi asimilable al genocidio. Exactamente. Más, decía yo hoy, los chicos que han sido separados, llevados de Ucrania porque estaban sin los padres después de un bombardeo, ¿no? Hay muchos, muchos casos de distinto tipo que involucran a niños y que es un tema de gravedad. Pero bueno, va a ser improbable que lo detengan porque seguramente toma todas las previsiones. Esto es simbólicamente importantísimo. Pero agrega atención internacional. A ver. En el momento en el que se hace más fuerte la alianza de Rusia con China, ¿está previsto un viaje para la semana que viene? Exactamente. De Xi a Rusia, esto es lo que están todos los analistas internacionales previendo, Luisa, vos me dirás, están previendo que esto es lo que va a agravar es la polarización y la tensión internacional. Es bastante probable y es cierto que es, hablando de símbolos, esa reunión de lunes es efectivamente una reunión altamente simbólica, sobre todo por el título del acuerdo que van a firmar. Es un título por una unión para una nueva era. ¿Esto qué quiere decir? Lo que vienen diciendo estos regímenes iliberales, que es, terminemos con Occidente, ha llegado el momento de tomar el poder y de establecer otro orden internacional. Lo cual sería suficiente para hacernos temblar un poco. Sí, claro, más bien, veremos qué se dice después de esa reunión. Quiero cambiar de tema porque te llamamos, antes de conocer esta noticia, por otra cuestión, te llamamos, Luisa, por lo que está pasando en Francia. Ustedes saben que en Francia Macon decidió, digamos, hay un artículo, pero es como un decreto, lo decidió por decreto porque no tiene el aval del Congreso, cambiar el régimen jubilatorio. Él necesita, dice, una estabilidad y para tener esa estabilidad tiene que subir la edad mínima. Hay protestas en toda Francia, tiene muy pocos aliados, está muy débil Macon. Mostranos, contanos qué es lo que está pasando. El problema es que Francia es el país en Europa donde la gente se jubila antes que en todos los demás. A ver. El problema también es, es múltiple, es múltiple el problema. El otro problema es que los sindicatos en Francia, contrariamente a lo que se podría pensar, son extremadamente débiles. Hay apenas un 8% de afiliación. En consecuencia, esta reforma, que es una reforma muy impopular, significa para los sindicatos avanzar y consolidarse, ganar terreno. Ese es otro de los problemas. De ahí estos movimientos permanentes e infinitos, que finalmente han reunido un millón de personas máximo en todo el país, un país de 68 millones de habitantes. En consecuencia, es relativo. Pero ustedes saben muy bien que cuando los franceses salen a la calle saben hacer ruido. ¿Qué le pasa a Macron? Macron está obligado a hacer pasar esa reforma. Primero, porque es una reforma que prometió en sus dos campañas electorales, presidenciales. Segundo, porque el régimen por repartición, donde los activos cotizan para los que ya están jubilados, no es extensible al infinito. Hay que resolver ese problema, sobre todo después de la crisis del COVID, donde Francia ha sido uno de los países más generosos con la gente y que lo siguió siendo, porque ahora, con la crisis de la energía, con la crisis de la inflación, Francia ha puesto una cantidad de dinero increíble en la gente para ayudar a la gente. De manera que esas cuentas hay que estabilizarlas de alguna manera. Esa reforma es inevitable. En consecuencia, Macron, cuando vio que en la Asamblea, no en el Senado, porque el Senado aprobó ampliamente la reforma ayer a la mañana, cuando vio que en la Cámara de Diputados no tenía la mayoría que necesitaba, pues decidió pasar en fuerza, decidió forzar la cuestión y utilizó el famoso artículo de la Constitución, 49.3, que enloqueció y enfureció a los franceses. A ver, ¿con qué edad se jubilan, por último? Para que la gente entienda aquí en la Argentina, ¿62? 62 hoy, y a partir de ayer, 64. Pero no es mañana que la gente se va a jubilar a los 64. Y tampoco no son todos los franceses los que se van a jubilar a los 64 años, porque se tiene en cuenta el trabajo penoso, se tiene en cuenta cantidad infinita de cosas. Esa reforma es una reforma equilibrada. Pero los franceses no la ven así. Yo creo que, más que el problema de la reforma de la jubilación, hay un problema serio, dramático, de todos los países desarrollados, y cada vez más, de incapacidad de aceptar todo lo que es institucional y todo lo que es autoridad. Todo lo que representa la autoridad, es necesario criticarla y es necesario estar en contra. Hay algo que los... Hay un músculo que van a tener que empezar a desarrollar los políticos, que es explicar bien también. Porque hay un envejecimiento de la población y hay que... Esta cuestión está, la vamos a conversar. Si en algún momento crecemos en la Argentina, vamos a tener que conversarla acá también, ¿no? No alcanza para repartir de esta manera. Entiendo que en esta reforma lo injusto es que se tenía en cuenta, o se tiene en cuenta, no sé cuánto va a avanzar, pero se tiene en cuenta muchas cuestiones. O sea, mejora el salario mínimo. Pero bueno, también el envejecimiento de la población y la situación de las poblaciones actualmente, creo que tampoco los políticos la comunican como deben comunicarlo. ¿Vos crees que lo hizo, Macron? Mira, hace por lo menos dos años que Macron está en más, porque la reforma del régimen jubilatorio empezó a tratarse antes de la pandemia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Están discutiendo todo este tipo de cosas. Pero cómo se puede discutir, y yo de ninguna manera estoy diciendo que Macron y el gobierno no cometieron errores. Pero cómo se puede discutir con alguien, con los sindicatos, que decían, no hay discusión posible a menos que retiren todo el proyecto. Está cerrado. Y no solo los sindicatos, también algunos de los diputados. Tengo que despedirte, Luisa. Te agradezco un montón toda esta conversación. Y vamos a seguramente volver a estar en contacto, porque las protestas van a seguir, sepámoslo. Están en contra los sindicatos, están en contra muchos ex aliados de Macron. Así que seguramente volvemos a estar en contacto. Por supuesto, seguramente toda la semana que viene va a ser muy agitada, María Laura. Mil gracias. Muy buen fin de semana, Luisa. Muchísimas gracias. Para ustedes también. Les quiero presentar ahora a Norma.